¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos la edición informativa de esta última semana de marzo que culmina con este fin de semana santo. Vamos a invitarles para revisar las informaciones aquí en Canal 21, titulares para hoy. Comenzó postulación a nuevo proceso de viviendas usadas o nuevas en Chillán. Moderna tecnología para el control de ruidos molestos pone a disposición equipo de seguridad ciudadana. Una clínica de la mujer se anuncia para este jueves a las diez y media y las cuatro y media de la tarde en pleno centro de Chillán. En esta edición el comentario de Actualidad Deportiva con Jorge Antonio Landaita. Bien, vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Comenzó la reservadora para lo que será la postulación para la reparación de viviendas, una instancia que está dentro de los planes que se mantienen tras la nueva administración de Sebastián Piñera. El delegado presidencial lo ha dicho, que se van a mantener todos los recursos disponibles para las infraestructuras de mejoramiento en cada uno de los sectores y vivienda es uno de ellos. Ok, que comentó esta mañana el delegado del Servio sobre los plazos que se vienen en cuanto a postulaciones para mejoramiento de viviendas, entre otras novedades. Bueno, hemos iniciado el día de hoy el proceso para la reserva de obra de lo que es el primer llamado de la postulación al decreto supremo número uno para la adquisición de viviendas nueva OSA o la construcción de viviendas. Recordemos que este llamado va a estar vigente desde el 9 de abril hasta el 26 del mismo mes para que las familias interesadas y que quieran adquirir una vivienda puedan hacer sus postulaciones y el día de hoy hay muchas familias que ya se han dirigido a nuestro ministerio para hacer la reserva de obra. Pero recordad que la reserva de obra usted la puede hacer en tres canales distintos. Primero lo puede hacer directamente en nuestro ministerio en 18 de septiembre 530 en la comuna de Chillán. Puede hacerlo a través de la página web www.mimbo.cl o la puede hacer en cualquier oficina de Chile Atiende que está a lo largo de nuestro país y de la región de Ñuble. Por lo tanto hoy ya esa modalidad se encuentra totalmente disponible para que las familias puedan hacer la reserva de obra y así iniciar la postulación este 9 de abril. Y recordarle a las familias que están interesadas los requisitos, ¿cuáles son? Ser mayor de 18 años postulante, no haber tenido un subsidio habitacional, poseer un ahorro de al menos 30 UF, o sea 800, 810 mil pesos, que ya debería estar incorporada a la libreta o debe estar al día máximo 28 o 29 de marzo incorporada a la libreta. Tiene que tener un grupo familiar, el registro social de hogares no puede ser más allá del 70% del registro. Esas son las condiciones básicas para que usted pueda postular y puede retirar los formularios directamente a nuestro ministerio o también bajarlo desde la página web y así puede ir agilizando los procesos para poder postular en este primer llamado del año 2018. Miren, decirle y contarle a nuestros vecinos de la región de Ñuble que todos nuestros procesos ya se encuentran abiertos. Vamos a iniciar el proceso de postulación para las viviendas, este es el mes de abril, está abierto el proceso de postulación para el subsidio de arriendo, tanto para las familias regulares como para nuestros adultos mayores. Estamos cerrando el proceso de postulación para los mejoramientos, para el programa de protección al patrimonio familiar, que es un programa que beneficia a cerca de 7000 familias en la región del Ñuble. Por lo tanto ya toda nuestra gama de subsidios habitacionales se encuentra en pleno proceso, ya sea en postulación o en revisión. Así que invitarlos a los vecinos y vecinas a que se puedan acercar al ministerio o a la entidad patrocinante, dependiendo la modalidad en la cual ustedes quieran postular para poder acceder a cualquiera de estos beneficios. La adquisición de un sonómetro, un anemómetro y también un GPS son parte de las novedades que se registraron durante el transcurso de las últimas horas. Con recursos propios, el municipio local dispondrá de estos elementos para hacer un control exhaustivo de los ruidos molestos de los vecinos. El, digamos, sonómetro es para medir los decibeles que tienen una reglamentación que van desde prácticamente las 9 de la mañana hasta las 21 horas y el resto es aquello que se traduce en otro tipo de niveles para los que acontecen en los horarios hasta completar el tramo de las 24 horas. El anemómetro es para medir la velocidad y la humedad del viento, mientras que el GPS es para hacer una refinanciación total del lugar donde se produce la infracción. Renan Cabeza nos entregó antecedentes. Logró que se firmara un convenio con la Superintendencia de Medio Ambiente, que es el único organismo público que está autorizado y facultado para fiscalizar los ruidos molestos. A través de la firma de este convenio permite que nuestros inspectores municipales puedan realizar esta labor de fiscalización de los ruidos. Una fiscalización objetiva, que está definida por procedimientos y manuales y protocolos de uso, de la fiscalización de los ruidos molestos de fuentes sonoras fijas. Pero para poder hacer uso de este convenio, la Superintendencia nos pidió que hiciéramos la compra de instrumentos que estén acordes a lo que está estipulado en la ley. Y es por eso que el municipio, con presupuesto propio, hizo la compra de estos tres instrumentos. Primero que todo tenemos el sonómetro acá, que es el mismo sonómetro que tiene la Superintendencia de Medio Ambiente. Este sonómetro viene calibrado por el Servicio de Salud, ya en Santiago. Es una calibración vigente hasta de un año. Tiene que calibrarse todos los años. Y junto a este sonómetro tenemos un GPS y un anenómetro, que también nos permite medir la humedad y la velocidad del viento. ¿Y por qué? Porque para hacer la fiscalización tenemos que poner el informe de la ubicación referencial o de GPS del lugar donde estamos haciendo la medición. Y además de los factores que pueden influir en el ruido, que es el viento y la humedad del aire. Esta compra nos va a permitir en la práctica poder fiscalizar lo que no estamos fiscalizando, que son los ruidos molestos de empresas, de locales comerciales o de casas particulares. Dejar en claro que estos instrumentos no se van a ocupar al primer reclamo. Hay un protocolo de uso, en este caso de hacer desde cuando llega el requerimiento del reclamo, que la casa o el local que está siendo denunciado tiene que tener tres reclamos por lo menos. Y una vez que estén estos tres reclamos se activa esta fiscalización donde se va con los instrumentos y de acuerdo al denunciante, si el reclamo que hace es porque el ruido se escucha dentro de su casa o fuera de la casa, se hacen las respectivas mediciones. Se hacen tres mediciones en distintos puntos de la casa y esos informes se mandan a la superintendencia de medio ambiente. La penalización o la aplicación de alguna multa corre por cuenta de la superintendencia. El equipo municipal solamente está autorizado a aplicar la fiscalización, llenar los formularios respectivos y se manda toda esta información a Concepción. Lo bueno es que a raíz de todos estos instrumentos, tienen un costo bastante elevado para permitir que realmente podamos fiscalizar. Hay un decreto supremo que define los ríos estipulados por horario, más o menos, en resumen, los ríos aprobados desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche son 55 decibeles, 60 decibeles, de las 9 de la noche a las 7 de la mañana son 45 decibeles. Nosotros lo que vamos a tratar de que este decreto supremo se cumpla con estos instrumentos que realmente son de bastante utilidad. Durante la próxima semana el equipo municipal se va a capacitar por parte de la empresa que entregó estos productos y además tenemos una capacitación en Santiago en la superintendencia de medio ambiente donde vamos a fiscalizar a la mayor cantidad de inspectores porque creemos ustedes que hay muchos reclamos que llegan por ruidos molestos, ruidos molestos locales comerciales e inclusive muchos ruidos molestos y reclamos que llegan por casas particulares, gente que los fines de semana hacen muchas actividades, lo que genera un malestar y afecta la calidad de vida de los vecinos, por lo cual creemos que esto va a ser una herramienta de vital importancia para seguir complementando, como decía el alcalde, la tarea de fiscalización que hemos llegado a cabo estos últimos meses, sobre todo con el trabajo que hemos desarrollado a través del Consejo Comunal de Seguridad. La fuente, en este caso, que no sean fijas y que tienen que relacionar con el transporte es lo del Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte hace la fiscalización de las máquinas de la locomoción colectiva y los buses. Esto solamente va a poder medir los ruidos fijos, ya, alguno me comentaba, los ruidos del Paseo Arauco sí iban a poder también ser medidos, sobre todo cuando haya más de tres reclamos y sea la persona instalada en el mismo punto y sea sorprendida en el mismo punto desde donde se hace el reclamo. De hecho, recordemos, sí, de hecho los concejales toman la decisión de renovar o entregar alguna patente y recordemos que un caso acá de un local nocturno en Chián que hacía eventos después de las 10 de la noche, lo que generaba un montón de problemas con los vecinos, lo que significó que no se renovaba la patente. Entonces estos antecedentes son antecedentes objetivos que van a poder, además, entregarle insumos a los concejales para poder tomar buenas decisiones en algunos de los locales, porque acá tampoco hay que generalizar, no tenemos problemas en todos los locales de Chián. Son algunos locales de mayor connotación que hemos tenido estos últimos meses, a los cuales efectivamente vamos a tener que fiscalizar, antes de hacer toda la fiscalización vamos a hacer un trabajo con todos los dueños locales, de contarles que tenemos estos instrumentos, les vamos a hacer mediciones sin ninguna multa o procedimiento solamente para que ellos estén al tanto de la cantidad de decibeles que está generando su local y además que tengan el conocimiento de este decreto supremo que rige respecto a la cantidad de decibeles que están estipulados en la ley en los distintos horarios. 5 millones de pesos todo lo que tienen acá en la mesa, que es lo que costó. ¿Y las multas? ¿Cuál es el rango más mínimo? Las multas definen la superintendencia, por ejemplo, hay multas que van desde los 160.000 pesos a constructoras, por ejemplo, en Concepción, una experiencia que nos comentaba en la superintendencia, de que tuvieron que parar la faena una constructora, un edificio, la constructora tuvo que aplicar medidas de mitigación y tuvo un costo de 4 millones y medio en la multa, porque había niños aledaños a esa construcción que tenían problemas y eso también son agravantes que quedan estipulados en el informe para después fijar las multas. Esto nosotros vamos a comenzar una marcha blanca desde el mes de abril, ya los vamos a capacitar desde aquí a la quincena de abril, cosa que entre abril y mayo estar en marcha blanca, acercarnos a todos los locales comerciales, si la gente tiene alguna uva se puede acercar a nuestra oficina y yo creo que ya en el mes de junio vamos a estar en condiciones de poder aplicar ya, después de haber hecho esa sensibilización con los locatarios. El alcalde de Los Ángeles, Esteban Krauss, estuvo en la zona acompañado de un grupo de profesionales de su municipalidad. La idea era conocer la experiencia que ha tenido Chillán para, con recursos propios, iniciar trabajos de mejoramiento urbano, como las canchas de distintos sectores poblacionales que ahora tienen pasto sintético o la, por ejemplo, reciente reparación del patio de Arturo Prat del mercado techado o del mercado ferialibre. Este tipo de acciones, sin duda dijo, son importantes y esto vale la pena, digamos, resumir un poco cómo ha sido esta labor para poder redistribuir estos recursos y formar parte también de una acción un poco más descentralizada de los presupuestos centrales. Así lo dio a conocer el propio alcalde, quien, ojo, dice que Chillán debe ser considerado como un modelo a seguir. Nosotros hemos estado conversando con la Municipalidad de Los Ángeles y en particular con el alcalde, respecto a buscar un modelo que aquí fue implementado para la construcción de canchas de pasto sintético. Nosotros en Los Ángeles estamos haciendo un esfuerzo desde la perspectiva económica principalmente, ustedes bien saben que esta implementación es cara y en definitiva también tiene una alta demanda por parte de los deportistas. En Los Ángeles hemos podido construir una cancha de pasto sintético, un mini estadio que tenemos, pero es necesario seguir avanzando y sabemos que aquí en Chillán hay un modelo que se ocupó desde el punto de vista económico, financiero, desde el punto de vista de la gestión, que nos ha llamado la atención y muy amablemente el alcalde de la comuna de Chillán nos ha invitado para poder efectivamente darlo a conocer y ver si lo podemos implementar en nuestra comuna de Los Ángeles. Mira, nosotros venimos por el tema deportivo, pero obviamente estamos abiertos a conocer otras experiencias, siempre es bueno aprender, siempre es bueno saber que es lo que están haciendo otros municipios en distintas áreas y es por eso que hemos venido también con un grupo de concejales para que podamos conocernos y poder efectivamente entregar experiencias nuestras y también obviamente recibirlas de la comuna. O sea, nos llama mucho, muchas cosas la atención de aquí de Chillán. Nosotros estamos trabajando también, ustedes ya lograron el teatro de Chillán y nosotros estamos trabajando en un centro cultural, nosotros ya tenemos un teatro de hace mucho tiempo, así que eso lo tenemos como superado, pero estamos viendo un modelo de gestión para nuestro centro cultural de Los Ángeles. Ustedes tienen mucha experiencia en el tema cultural, ustedes nos reciben con un letrerito ahí que dice histórica y cultural, entonces ahí hay un tiempo que han ganado. Ustedes tienen grandes artistas que son parte de la historia de nuestro país, así que en ese sentido podemos ahí ver otras opciones, ver otros modelos que puedan generar también un acercamiento entre Chillán y Los Ángeles. Y este 29 de marzo, atención, va a haber una clínica de belleza gratuita para todas las damas, enmarcado dentro de las actividades con las cuales se ha ido celebrando durante todo este mes el Día Internacional de la Mujer. Una instancia a la cual solamente deben llegar muy temprano las damas que quieran formar parte de las atenciones que para ellas se han dispuesto. La iniciativa tiene una responsable y aquí nos entrega antecedentes. Nosotros vamos a cerrar el mes de la mujer con una actividad masiva la cual consiste en una clínica de belleza que se va a llevar a cabo este día jueves 29 de marzo en la Plaza de Armas, ya donde está abierta la comunidad con distintos servicios tales como manicure, maquillaje, masaje. Y la idea de esto es que las mujeres puedan disfrutar un día de esta regalía. Entonces nosotros queremos dejar a toda la comunidad invitada para el día 29 desde las 10 y media a las 16 horas en la Plaza de Armas. Ya finalizando nuestra última actividad, como bien decía, del mes de la mujer. Así es que queremos, el año pasado hicimos esto y fue con una alta convocatoria esperamos nosotros que este año sea igual. Así es que se deja invitada a la comunidad para participar de esta actividad. Sí, absolutamente gratis los servicios, ya se entregan tickets para que las personas vayan solicitando el servicio según el orden de llegada. Ya entonces van a ver stand de manicure, de belleza, de masaje y nos estamos consiguiendo... Peluquería. Peluquería, sí. Y nos estamos consiguiendo también para poder hacer una zumba a media mañana para que las mujeres también puedan participar en el área deportiva. Y también queremos trabajar el área de... El área es un poco más artística y vamos a hacer un... Si se la sabe, cante, que la mujer lleve su canción y pueda cantar en ese momento. Así que que lleve su pendrive con su canción y se va a hacer un pequeño concurso ahí si es que se atreve. Así es que también es un desafío para las mujeres que quieran participar. Nosotros vamos a tener un stand dentro de la misma clínica de belleza donde se van a ir entregando los tickets. ¿Cuántos tickets son? Son 100 tickets por servicio. Vamos a la pausa y continuamos de inmediato con la edición informativa de esta jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!